Hola mis amigos, para esta ocasión les enseñaré a realizar una cerveza azul. Los ingredientes que tenemos para este es vodka, curacao azul, una cerveza rubia bien fría. Lo que vamos a realizar es lo siguiente, a nuestro vaso cervecero le vamos a anexar una onza de curacao azul. Perfecto. Le vamos a adicionar el vodka, una onza aproximadamente. Y adicionamos nuestra cerveza. Vamos a servir, agregando un poco. Muy bien. También con la invitación es para suscribirte a mi canal, compartan el video. Perfecto, tenemos un poco ahí. Bien, nuestra cuchara invertida, la volvemos un poco. Muy bien. Pues seguimos adicionando el resto de cerveza. Listo. Perfecto. Para decorar, le podemos colocar una rodaja de naranja deshidratada. Muy bien. Mis amigos, invitaciones para suscribirte a mi canal. De esta forma queda nuestra cerveza azul. Espero les haya gustado. Salud. Salud.